institucionalización de la participación, porque creemos que realmente los problemas de Argentina tienen salida en tanto y en cuanto nos encuentran trabajando a todos los sectores involucrados, ya sea desde el punto de vista económico, social, político, como así también de empresarios y trabajadores como dupla necesaria, que permitan realmente abordar los problemas y encontrar caminos que ayuden a gobernar al país. Y creemos que hay una fortaleza que tenemos que buscar si somos un gobierno. Hoy se habla mucho de esta crisis, no sé si llamarlo crisis, usted lo va a definir mejor que yo, de la situación que atraviesa el Frente Amplio UNED. ¿Cómo se soluciona todo esto? ¿Qué pasa con las alianzas? ¿Qué pasa con Macri? Bueno, nosotros estamos en primer lugar trabajando siempre en el mismo camino, en el camino de encontrar una política que le ayude a la gente a vivir mejor, una política que entienda los problemas concretos de la población, una política que crea realmente en los valores espirituales y materiales de nuestro pueblo y por lo tanto ofrezca a través de la participación la ventaja de poder ser parte de las ideas y de las propuestas que se llevan adelante. Sabemos que la realidad es compleja, con más razón es necesario sumar a la participación popular para generar realmente políticas de gobierno que permitan comenzar a solucionar los viejos problemas que tiene nuestra sociedad. ¿Cómo plantearse de cara al año que viene que es electoral ser una opción de gobierno teniendo en cuenta que hoy se marca mucho al Frente para la Victoria, al Frente Renovador y al Macrismo, pero no tanto al Frente Amplio UNED y sí lo que son las disidencias dentro del mismo Frente. Mire, se soluciona con diálogo y con concertación de políticas comunes. Nosotros tenemos una experiencia para mostrar que es la de la provincia de Santa Fe, donde hace 20 años que está trabajando en una coalición de partidos y gozan de buena salud como institución y creo que esa posibilidad está dada precisamente por la democracia en la cual se vive en el seno del mismo. Nosotros queremos dar el ejemplo a la sociedad que también en el interior somos democráticos y por lo tanto es importante convocar a la población, darle sentido a la participación, no es solamente dialogar sobre los problemas y emitir comunicados, sino también proponer alternativas y como son no vinculantes, por supuesto, son decisiones que pueden ser tomadas o no, pero en general cuando hay una idea correcta hay que tener muchos argumentos para oponerse a lo que piensa un grupo de 100 personas que están de alguna manera contribuyendo al enderezamiento del país. ¿Qué piensa? Yo le preguntaba recién sobre el tema de Macri, si hay coaliciones, si va a haber incorporaciones, si tienen diálogo. Hoy el radicalismo parece que un sector estaría más cerca que otro. Nosotros estamos realmente convencidos de que hay propuestas que ya han sido debatidas y por las cuales hemos tenido opiniones claras. Nosotros hemos dicho siempre con Macri no, cuando surge la idea de masa decimos con Macri ni con masa porque creemos que estamos en una etapa donde es importante rescatar los conceptos de pensamiento común que albergan el encendo de nuestra sociedad y estas son las elecciones. Lo que no podemos eludir, pero tampoco lo queremos, es saber que luego con los resultados de las elecciones en la mano es donde podemos realmente hacer ciertas la convocatoria a otras fuerzas políticas para realmente construir un gobierno de coalición que permita realmente abordar los problemas concretos de nuestro país.